mira ah bonita mami esta abre esa es esa tu tambien has ido a abrir pues tio es su cumpleaños es la fiesta de tu mamá va a ser para una vez no mas va a ser asi que cuando tambien te vas a casar con esa grande asi tambien va a ser ojala oye esta bonita durmiendo jose durmiendo la nicole esta durmiendo y el jose esta durmiendo no esta durmiendo no esta durmiendo ahi esta mira los brazos oh esta bien si Gracias. ¿Dónde está el tuyo? ¿El mío? Ahí está. Ahí está. ¿Ese es? ¿Ya? Ah, ese era ahí. ¿Este? No, 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 no. Me oye Rocía, señora, me regaló hoy a Ecuador y a Francia. Sí. ¡Tia! Oye, eso que hay más regalos en la casa. Si, mira, las trajetitas de quien te los regala, por que te acuerdes. A mí. No se debe tener ahí. No. No, no... No, no... No, no, no... No un rato, no voy a poner ahí. Mi amor. No, mamá. No, no, no... No, 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 no... No te parece muy grande. ¡Que lo habla! A ver... ¡Que lo habla! ¿Cuál? Yo voy agarrarlo. Ay, no, este papel es bonito. Es que no, o sea, te... ¡Dios gran pelo! Si, en Navidad... Mi mamá dice, no malo es el papel, al final es mi prima, se lo quedo con un papel frar, frar, frar. No, trae una tijera, no tiene maranita. Ya rompe la tijera, no se olvide. Yo tengo así. Dios, si no te ha bendecido esto de DVD, ya que no tienes DVD. Mira esto también, este decoro es bien bonito, ¿no? De uno que hiciera la puerta, mejor, ¿no? ¿No? Parece que vengan los choros por ahí. Uy, mamá se rompió tus besitos. Seguridad, seguridad. La ventana abierta, más allá, puedo asegurar, más que nada. ¡Ay, toma garguita! Ya, ya tenemos que ir. Claro. Está bonito, una jarguita. Ay, se rompió el café. No, no es que... No, no es que... ¿Qué es que por acá está, tío? El primer regalo es el repasco y grande. Mire, ya vení lo que nos regaló. Sí, ¿no? ¿Cuál fue el primero que me trajo a mí? ¿De qué fue a... ¿Este rollo quién es? Eso se lo entregué para mí, que yo no tengo. Sí, que yo digo para mí, yo no tengo. No, es que no sé, porque... Vasos, platos, tapas. Peño, platos. No, es que no se toque a mí. ¡No, es que son pili! ¡Ay, mi cómina, mamá! A ver... ¡Son pili! ¡Ay, linda! A ver, a ver, a ver... Ella quería pedir, mamá. ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver! ¡Ay, qué bonito! ¡Ahhh! ¡Lanquitos! ¡Muchas gracias, Martín! Está bonita, está bonita. Está regalando la panza. ¡Ya no me pasa a borra! ¡Mamá, todavía blanquitos! ¡Y la esposa está! ¡Ya, después! Yo la... Yo la doy a mi pie. Porque yo que lo rompas mismo. A la pena arrancarlo porque ya... No, pero ya... ¡Ay, mamá, se me van a salir otro! No, pero los que mueren, sí, yo te vi guardado... ¿Y tú, tío? Sí. ¡Oh, Dios! ¡Otra carita! ¡Otra carita! ¿Pero de qué? Ya, que los ángeles de Dios te están bendiciendo. ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, Dios mío! Me voy a casar para que me regalan muchas cosas. ¡Sí, sí! ¡Oye! Toma, ahí cerrarlo, Abel. ¡A la chiquita no va a pasar! ¡No, pero ya lo pasaría a la chiquita! ¡Tengo! A ver... ¿Y la sacotera de Alexandra? ¿En algún regalo? ¡Ay, el momento que pesa! ¡Los doce! ¡Los doce quieren arte! ¡Entre los doce pelea! ¡Este seguro que es... Mira, este seguro que es de Manuel! ¡No, no, no, no! ¡No, ya vi! ¡Este primer, qué revisto! ¡Es en serio! ¡No, pero usted se equivocaba! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¿Dónde estás la cuenta de Nicolás? ¿De la sacerdote de Alexandra? ¡¿Quién es Nicolás? ¡Désele! ¡Este te señas! ¡Ay, que no! ¡Ay, mamá! ¡No me digas pasito! Ay, mira el pastelito. Oíste, yo me he mandado a mi tía Ena y todo, pero no han venido. ¿Qué dice acá? Familia Vilces. ¿Qué dice? ¿Qué dice de Nicolás Tigre? ¿Qué dice? Es de mi tía Berta, su papá. ¿Tú tienes la misma? Para Jonathan y Jessica. ¿Para Jonathan y Jessica? De Nicolás Tigre. ¿De su papá, de su tía Berta? ¿Por qué la conoce? Es que es mi tía Berta. ¿Qué hace el testigo? No, pero su papá, ¿qué dice su papá? Yo le llevaba a la identificación. No, su papá le hacía a la identificación. ¿Es usted? ¿Sí? ¿Ah, sí? ¿Cómo? ¿Dime? ¿A este de Jessy? ¿A este de Jessy? ¿A este de Jessy? ¿A este de Jessy? ¿A la casa cuántos hay? ¿Tres también creo o dos? ¿Tres? ¡Quiero hablar! ¡Quiero hablar! ¡Quiero hablar! ¡Quiero hablar! ¡Quiero hablar! ¡Quiero hablar! ¡Ay, vinito! A ver si hay un regalo. En唐ila, papá, para el día de El Pardo, ería, ¡Tia! ¡Quiero hablar uno también! ¡Tia! ¡A verLO! ¡Tia! ¡Tia! Para el día del Pardo, Efe, le ha regalado su casa para tomar sus padres. Tia Saridí, tiene un regalo. Te para él. ¡Tenia! ¡Denia! Va a recibir buenos regalos también porque se pasa después. Ya lo conoce, Pe. Fabia, mira todo lo que vas a recibir con este caso. Si no quieres casarse, necesito que Carlos está por allá, ahí. Ay, si, Carlos está ahí, después me sigue a guardar. A ver. Vasos, vasos. Oye, todo para mujeres. Toma, esto. Todo para las mujeres. Y para los hombres, que vamos a entrar. Creo que es una de dos, ¿no? Este para ti. Este para ti. Así, vamos a hacer. A ver, este que yo ando. A ver. Uy, ¿qué será esto? Ay, ay, ay. Mira, mira. El gato va a ir de lado. ¡Ay, tú no! Y mi tío, y mi tío... ¡Plato! No, 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 no. Ay, Jessica, las tarjetitas, guardanlas porque mandes el regalo. Pero no, esa ha puesto tarjeta, solamente ellos, nomás. No, acá está vacío. No, acá está vacío. Mira, acá está vacío. Mira, acá está vacío. Mira, acá hay uno. Mi tía María también. Para qué paquete, señor, ¿para qué quiere? Para la torta. Ay, con la torta. No, pero es alguien que no ha venido, Pe. No, pero mira, no ha venido laena, pero no ha venido. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, ya me encantan! ¡Ah, para que me regalen! ¡Ah, para que me regalen! ¡Ay, ya tenemos! ¡Ay, ya tenemos! ¡Ay, eso! ¡Ay, Manuel! ¡Clavia, mira todo lo que te hago! ¡Sí, sí! ¡Mamá! ¡Es que llevo a comer sus platos! ¡Pero a ustedes le llevaron más regalos! ¿A ustedes le llevaron más regalos? ¡No, por ahí está! ¡No te llevas a la mesa, primo! ¡Que hay algo! ¡Mi papá me ha traído, pues! ¡Mi papá me ha traído la plancha! ¡En esos tiempos! ¡Vasos, vasos! ¡Otro! ¡Otro! ¡Jala! ¡Esta es con jarra! Mira, viéramos abierto y teníamos jarra para desfaxar la chicha Y acá también hay jarras, tres jarras ¡Uy! ¿Quiénes son estas? ¡Jarras, mamí! ¡Esta bolquita está bien bonita! ¡Esta bolquita está bien bonita! ¡Qué bonita! ¡Ah! ¡Esta! 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 ¡Está en la casa! ¡Ah, está en la casa! ¡Ah, está en la casa! El de mi tía María, de mi tía Juana y otro más ¡Ah! Están en la casa, ¿no? ¿Esta acá qué casa es? ¡Sí, sí, sí! ¡Ya! ¡Táganlo y todo! ¡Esta es de... ¿Dónde? ¡Ahí dice... ¡Familia Ordóñez! ¡Ah! ¿Verdad de la hermanafe? ¡Quiero hoy! ¡Verdad de la hermanafe! ¡Ah! Está bonito, ¿eh? ¡Esta tan bien bonito, sí! ¡Oh, de heredón! ¡Is Graeme! Otro heredón, ¿no? ¡Ese también! ¡AD Judith uy! De ahí... ¡Ese también es... ¡Ah! ¡ tenido heredón! ¡Sí! ¡Se me hace tu heredón! ¡Ese cobertor... ¡Se de... ¡Es tan padre! ¡Es hated y por 한국! El que tiene la manela El que ya la abrió Papá y ya nos casamos también Es que nos regalan Pero ya nos casamos ¿Qué es? ¿Qué es? No, no, pero nos divorciamos No, 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 no ¡Guelpe! ¡Ahhh! 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 En la casa hay tres, tía Son grandes, chiquitos Oye, ¿qué te votas es? A donde hay un esposo de Sánchez Y hay dos de medio Hay uno de medio Hay uno de medio No, 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 no Son muy bienes Son muy bienes ¿Los mismos regalos ya? Bueno, ya ¿Qué aspiras tú, Jessica, por los regalos que recibió? ¡No! ¡Fuerto uno! ¡Que es justo lo que necesitaba! ¡Jajaja! Yo me regalaba lo que yo quería ¡Jajaja! Hoy día 25 de julio 25 de julio 25 de julio Acabamos con este matrimonio de Ernesto Ernesto ¡No! ¡Ya no se pasa por ti! ¡Ay! ¡Yo no se pasa por ti! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mamá! 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 ¡Y para llevar tus ruido no está! Y esto es bonito. Ya, ¿cómo es el negocio? ¿Qué vino acá? Oye, ¿te cae chiquito o grande? No, 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 no. No, 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 no. ¡Y los depósitos están callados! Y acá te va aates el guillito y te ponen de... ¡Aroces! ¡Aroces! ¡Vamos! ¡Gracias!